¡Pepa! ¿Aló? ¿Aló? Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡A navegar! Peppa y su familia vinieron al lago a navegar en bote. ¡Botes! ¡Botes! ¡Alquilen sus botes! ¿Qué tipo de bote tienes, señorita liebre? ¡Tengo canoas! ¡Oh! ¡Quiero una canoa! En una canoa hay que remar. Eso es muy cansado. Tengo botes de vela. Es muy difícil navegar y controlar un bote de vela. Y tengo botes de pedales. Esos se ven muy relajantes. ¡Sí! Veo que tienen una rueda de paletas que las hace avanzar. ¡Quiero una de pedales! Cuando toque esta campana, es hora de que regresen el bote. ¡Disfruten su viaje! ¡El bote no se mueve! No. ¿Cómo encendemos el motor? Usted es el motor, papá cerdito. Tiene que pedalear. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Pues vámonos! ¡Es como una bicicleta en el agua! ¡Vamos en el lago en un bote de pedales! ¡Papi es el motor y le decimos dale, dale! Aquí está Emilia Elefante y su familia. Hola, señorita Liebre. Queremos una canoa, por favor. Por supuesto. A la familia Elefante le gustan las canoas. ¿Haremos listos? ¡Sí, papá Elefante! ¡Entonces vamos! ¡Ajoy, señorita Liebre! Es Danny Perro y su papá, Capitán Perro. Queremos un bote, por favor. Por supuesto. Tenemos canoas, botes de vela o botes de pedales. No navegué por todo el mundo e hice una fortuna para salpicar en un bote de pedales. Tomaremos el bote de vela. ¿Sabe cómo usarlo, Capitán? ¿Qué sí sé cómo usarlo? ¡Soy el Capitán Perro! ¡Vamos, Danny! ¡Todos a bordo! ¡A toda vela! ¡Sí, Capitán Papá! ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Estamos remando! ¡Estamos pedaleando! ¡Mira! ¡Una isla! ¿Podemos ir ahí a hacer un día de campo? ¡Hurra! La isla es muy pequeña para hacer un día de campo. Podemos hacer el día de campo en nuestros botes. ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo, por favor! ¡Toma un poco de pan, señora Pato! ¡A la señora Pato le gustan los días de campo! ¡A todos les gustan los días de campo! ¡Regresa en botes uno, dos y tres! ¡Se acabó su tiempo! ¡Uno, dos y tres! ¡Somos nosotros! ¡Veamos quién regresa primero! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Pedalea más rápido, papi! ¡No creo que pueda pedalear más rápido! ¡Ay, papá cerdito! ¡Mejor pedaleo yo! ¡Rápido, mamá! ¡Esto es muy difícil, ¿verdad? ¡Ajá! ¡El viento nos llevará de regreso, Danny! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡El viento se detuvo! Sin viento, el bote de vela no puede avanzar. Tendremos que esperar a que el viento sople otra vez. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Puede tardar semanas. ¿No podemos usar el motor? ¡Oh! Nunca ha habido motores en los botes de vela, Danny. ¡Oh! El bote de vela tiene un motor. ¡A toda máquina! ¡Emilia y su familia llevan la delantera! ¡Pedalea más rápido, mamá! ¡Vamos a ganar la carrera! ¡Aquí vienen Danny y el Capitán Perro! ¡Hurra! ¡Ganamos la carrera! ¡Eso fue muy cansado! La próxima vez llevaremos un bote de vela. Sí. Los botes de vela tienen motor. ¿Papá? ¡Nos vemos después, Danny! Decidí navegar por el mundo otra vez. Pero dijiste que te quedarías en casa. ¡Oh, sí! Ya no soy un marinero. Pero me encanta navegar en el lago. ¡A todos les gusta navegar en el lago!